Saludos a todos y a todas, mi nombre es Damien y yo soy el Friki del canal y en el día de hoy tenemos música de canal ¿Por qué? Porque tenemos NECA de la gente, la figura de Víctor Crowley, el slasher de lo que es la franquicia Hatchet La verdad es que es una franquicia que a mí me gusta mucho, me gusta mucho, el cine slasher a mí sinceramente me gusta mucho Yo soy más del típico cine slasher, seguramente hay otros slasher que son más underground que yo no los conozco Pero bueno, así es la vida, no puedo conocerlo absolutamente todo El personaje de Víctor Crowley y de la película Hatchet la verdad es que me gusta muchísimo Es como un Jason con esteroides, si bien ya Jason era brutal, Víctor Crowley tiene una pizca más de brutalidad que lo hace increíble Completamente horrible el tipo, es completamente feo, como lo pueden ver ahí, se parece a tu primo Pero la verdad es que, no sé, NECA de la gente saca figuras y para los fans del terror, NECA es el lugar en donde tienen que ir El personaje la verdad tampoco tiene mucha historia muy deep, o sea, miren las películas Yo les recomiendo, si les gusta el cine slasher, gore, miren la película porque la verdad son bastantes Yo creo que son cuatro películas si no me equivoco, yo vi las primeras dos Mírenlas porque están muy pero muy divertidas de ver La otra vez me vi la segunda tomando mate, o sea, la otra vez fue hace como un año Me vi la segunda tomándonos mate acá sentado, en donde filmo los videos mirando Hatchet La verdad es que te cagás de risa, o sea, si bien dices, che Damien sos un enfermo, están hablando de asesinato Sí, bueno, pero son cosas que no pueden pasar muchachos, son cosas completamente irreales las que se ven en Hatchet Y la verdad es que recomiendo mucho También el actor que interpretó a Victor Crowley es el señor Hooder O Hooder, o Kane Hooder Que interpretó muchas veces a Jason Burgess en muchas películas Y también en una de esas películas tenemos como personaje especial al queridísimo Tony Todd Así que seguramente los que son fans del terror lo deben conocer Y si no lo conocen, bueno, pónganse a mirar un poco de películas de terror Porque no conocen absolutamente nada Pasamos con el unboxing y lo vas a ver acá en Rincón Friki Antes que nada, si sos nuevo en el canal Te pido que por favor te suscribas al canal para más contenido como este Dejes ese fuerte like Vamos en camino a los 10.000 suscriptores Yo sé que falta, pero con tu apoyo lo vamos a poder lograr Porque nosotros somos comunidad carajo La comunidad friki está totalmente parada de manos Y tenemos en nuestras manos justamente a uno que sí se para de manos Pero se para de hachas, se para de sierras, se para de lo que vos quieras Lo tenemos a Victor Crowley Esta es la versión Neka Clouted La versión Clouted Muchas personas me dijeron Che Damián, ¿qué significa Clouted? Papá, ¿cómo decís ropa en inglés? Clouted Te respondí Viene con ropita real, amigo Es esa la diferencia Estas figuras, yo me traje esto para cortar Pero estas figuras vienen con este cosito todo alrededor Lo cual te deja Como si fuesen esos pedazos de papel Viste que vienen con todas las marcas Aceleramos el tiempo mejor Antes de sacar las figuras vemos un poquito lo que es el arte Este arte a mí me encanta Yo siempre los dejo atrás de cada una de las figuras Si ustedes coleccionan figuras o si tienen unos espacios bastante reducidos Por ejemplo, lo que puede ser un DTOLF Y ustedes de alguna manera ponen NECA en DTOLF Lo que les recomendaría es forrar por los laterales y por las partes de atrás Todo con estos artes Y van poniendo como en pequeños pedestales las figuras Como para manejar las alturas Y creo que debe ser espectacular Pasamos a lo que es la sacada de la figura Sale muy pero muy bien Miramos a la mierda ahí Ahí tenemos Ahí lo tenemos al Víctor Crowley Que feo que es el chabón Es feo, 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 feo Viene con una mano Viene con una mano intercambiable Que es la que podemos ver acá Seguramente que es la que se utiliza para lo que es la sierra Lo vamos a ver en un momento Tenemos un hacha Que no puede faltar La película se llama Hatchip, muchachos Si falta el hacha, estamos al horno La verdad que, a ver si me toma ahí Tenemos el hacha Miren lo que es el hacha La verdad que el pintado de la sangre Me gusta, eh Me gusta chorreando ahí un poquito Quedando ahí como en las huellas dactilares De lo que es la mano sangrienta De Víctor Crowley La verdad que va muy pero muy bien ¿Les gusta el cine de terror, muchachos? ¿Cuál fue la última película que vieron del cine de terror? La pueden dejar abajo en la caja de comentarios La última que yo vi fue Creep Creep 1 No me gustó para nada Una pérdida total de tiempo Pero bueno Acá tenemos Sí, bueno Más que cierran, muchachos Yo me olvidé Esta escena Me la olvidé La voy a tener que ver De la... Esto es una lijadora, muchachos Llevando la brutalidad A otro nivel Esto es una lijadora La verdad Queda... Queda brutal, eh Qué locura, boludo Toda la sangre pegoteada ahí Sí tengo que decir algo de la pintura La pintura del metalizado Pareciera como que El loco ya quería terminar el turno de laburo Y le puso pintura a morir ¿Ves como que sobresale la pintura? Y ahí al costado dice neca Dice neca, boludo La limadora ¿Se dice limadora? Espero no equivocarme Yo creo que se dice limadora O lijadora Eh... No sé Se me fue la palabra en español Y ahí como va licando La verdad Muy, pero muy copado Ahora sí Tenemos que sacar Las tijeras Y proceder a cortar De una manera puritana Y muchachos Acá lo tenemos a Víctor Crowley Primeras impresiones Se fueron al carajo Con el esculpido El esculpido El movimiento Ahora vamos a hablar del pelo Que yo sé que se lo deben estar preguntando El movimiento es excelente El esculpido Es... Ok Meo viscoso ahí Nos le habrán tirado un lechazo Espero Tenemos la verdad Que el esculpido es brutal De todo lo que ven De todo lo que ven Está increíble Y todo está esculpido Todo Todo el cuerpo La musculatura que le hicieron Está brutal La joroba de la espalda Miren lo que es esto Miren lo que es esta figura NECA Se zarpó mal Mal se zarpó con esta figura Seguramente levantando los pantalones Vamos a ver piernas Piernas normales Sí Ven Podemos ver pierna Que es todo negro Lo que está ahí Lo que es el cuerpo Pero la verdad Es que se fueron Completamente Al carajo Mal Con lo que es el esculpido De todo el cuerpo Desde la cintura Para arriba Impresionante Estoy realmente Realmente Wow Realmente Wow Ahora venimos A la parte A la parte Mala No Lo siguiente De esta figura El pelo El pelo El pelo Se le cae Muchachos O sea Haces así Mirá como Se le cae el pelo O el pelo Que no llegó A pegarse bien ¿Eh? Bueno Y La verdad Es que Está pegado De una manera horrible Como lo pueden ver ahí Horrible NECA ¿Qué hiciste acá? NECA Esto es como si lo hubiese hecho yo NECA Esto es Esto sí que es tomadura de pelo Porque Justamente Tomadura de pelo Porque Comparamelo Comparamelo Por favor El que me dice Que está bien No sé qué decirle Comparamelo Comparame el prototipo Mirá lo que es ese pelo Colgando ahí Zarpado Mirá lo que es eso Comparamelo Nada NECA Acá NECA Acá Con el pelo NECA Te fuiste Al pasto Pero Escuchame No mal Lo siguiente No Es que Es que esto Habría que Es más Me animaría a sacar Todo este pelo Y a ponerle pelo yo Te lo juro No Esto es cualquier cosa Mal NECA Mal Mal Mirá la caída Que le hicieron Al otro pelo Bueno La verdad Que me la bajó Bastante El tema del pelo Me la bajó Bastante Porque este es un personaje Que el pelo Le va No como el friki Que tiene una cabellera Pero este es como Si fuera un pelo Que Tiene que Tiene que tener su caída Como lo podemos ver Y tiene caída Pero claro Se cae el pelo Directamente Que no es lo que quiero Pero bueno Tal vez le meta yo mano No se como Pero seguramente Le meta yo un poco de mano Vamos a ponerle Lo que es Este Ah Este no es para esto Listo Entonces si Era para el hacha Le sacamos la mano A ver ¿Sabes la mano completa? Ah Ya Perfecto No necesita Calentar Antes La verdad es que va muy bien Ahí lo ponemos Ahí lo ponemos Y mirá Poseando en vivo El Victor Crowley Que te pega el hacha La hace mierda boludo Che La baja mucho el pelo Boludo La baja mucho el pelo Si esta Porque te cambia la figura Completamente Un pelo bien puesto En esta figura Te cambia la figura Completamente No se como hacerlo La verdad Pero me encantaría Porque Cuando uno se Peina Por ejemplo Yo me peino Y lo que voy a decir Ahora es posta Cuando uno se peina El pelo cae Y yo creo que De todo eso Voy a agarrar un poco Lo voy a ir cortando Y voy a utilizar Mi pelo Para esta figura Te lo juro Y lo voy a pintar Un poco Porque es un pelo Más grisáceo No se que decir Boludo No se que decir La verdad que me la bajó Bastante El tema del pelo Voy a ver si existe Algún tutorial De alguien que lo haya hecho Porque mirá El pegamento De ahí Como chorrea Boludo La verdad es que No se No se Se pasaron un poquito Acá Neca La verdad es que Estuvo Bastante Bastante floja Neca Con el tema del pelo La verdad no Yo sé que estoy Exagerando un poco Tal vez Pero te la baja Porque el personaje Es así El personaje Tiene un pelo Que vos lo ves Que cae a los costados Y todo Y la verdad que la baja La baja bastante Pero bueno Y acá lo podemos ver Con lo que es La sierra Lijadora Limadora Como vos le quieras decir La verdad es que se ve Bastante Bastante bien La figura A no ser la parte De El pelo Como lo vengo repitiendo Hace rato ya Que la verdad es que Molesta bastante Que lo hayan hecho De una manera Tan desganada Yo sé que son figuras Las cuales se tiran Este No es como Hot Toys O como algo diferente La cual la tirada Es mucho menor Yo sé que es Neca Tira muchísimas Miles y miles De figuras Pero Si mostrás algo papá Por lo menos No me mandes Eso pegoteado Porque eso la verdad Esto para mi Es una falta de respeto Al coleccionismo Mirá lo que es eso Mirá lo que es eso Pero bueno No sé Vamos a seguir Mirando Y comparando Esta figura Con otras Neca Acá lo estamos Comparando por ejemplo Con lo que es La figura De Texas Chainsaw Massacre Leatherface De lo que es La película original En lo que es La altura Es mucho más robusto El Victor Crowley Que como personaje También No se quedaba atrás Leatherface Pero lo tenemos Como un poquito más Chiquito Acá atrás Lo ponemos a un costado Y sacamos a este señor Que está acá Que lastimosamente Se me rompió Van a ver algo Muy brutal ahora Ay mamá Se rompió Este La verdad que Una vez se cayó Y quedó el huequito Y lo tendría que sacar Y ponerle otro Todavía no me pude Poner a hacerlo Pero bueno Lo dejé ahí Esto sería El Michael Myers From Jane Jude Courtney Si 2018 Para más o menos Que se quede paradito Ahí Si es que tiene ganas El señor Michael Myers Si se cae todo Se cae todo Se cae todo Se cae todo Ahí está Perfecto Lo tenemos ahí Al Michael Myers Si De lo que es Halloween 2018 Al lado del Victor Crowley Como para más o menos Ver Y para poner otra escala Diferente también Del mundo del terror Lo ponemos Lo ponemos A Jason Parte 3 ¿Si? Jason Friday the 13 Parte 3 Este es un Mezco One In 12 ¿Me da lo que es? Igual el detalle De este Es brutal Hay un video En el canal Pero la verdad Es que en ese momento Yo no sabía mucho De filmar Y todo Y recién arrancaba Si quieren Que haga un nuevo video Hablando de esta figura De Mezco Me dejan en los comentarios Y si superamos Los 200 likes Como siempre Lo hacemos de una Y ahí estamos La comparación De Victor Crowley Contra el Jason Burgess Mezco Los cagaba Bueno Frikis Acá estamos otra vez Les dejo Lo que es la figura Nuevamente De Victor Crowley La verdad Es que a esta figura Le tengo que poner Un puntaje El esculpido Y el cuerpo Que le hicieron Con la pintura Las manchas de sangre Lo que es la parte De atrás De la espalda Lo que es La figura en sí Y es un 9 Un sólido 9 Te diría Lo único Que la caga Es ese Pelo Que le pusieron ahí Que voy a ver A ver En qué forma Yo podría Sacarle No sé Cómo hacer Tendría que mirar Algún tutorial Algo de ver Cómo puedo sacar Los pelos Así Y cortarlos Y ir pegándolos Por capas Y después Hacerle un corte Como para que tenga Otra caída La verdad Es que me gustaría Muchísimo Poder hacerlo Pero esta fue La figura De Victor Crowley De lo que es La película La franquicia De Hatchet La cual recomiendo Un montón Mírenla Tiene unas kills Que son hasta divertidas Podría decir yo Son unas kills Que son bastante divertidas Otras que son un poco Grotescas La verdad Así que me dejan abajo En la caja de comentarios ¿Quieren ver más NECA De la gente? También me lo dejas abajo En la caja Y estamos en contacto Suscribite al canal Dale un fuerte like Y nos estamos viendo Muy pronto en otro video O directo Que tengan muy buenos días Hasta las noches Chau chau